Bueno, antes de hacerlo os voy a enseñar lo que voy a hacer. Aquí tenéis las alturas de dos clases, ¿vale? No, bueno, son inventadas, ¿vale? Están las alturas de los alumnos de FPV1 inventadas y de FPV2 inventadas también. Fijaros que la media me da lo mismo, 1,70, pero la desviación típica me da distinto en las dos. ¿Por qué? Pues porque aquí fijaros que los números están menos repartidos, aquí 1,64, 1,76, 1,66, 1,74, están cerca, 1,62, 1,72, están cerca de 1,70, pero fijaros esto. Hay uno que mide 1,50 y otro que mide 1,90. Pues esta clase, ¿tú qué puedes decir esta clase? Que están más repartidos. Es una clase más heterogénea, ¿vale? Son gente muy alta y muy baja. Y esta clase es más homogénea, son todos más o menos iguales. ¿Qué podría decir de una clase? Como esta y de una como esta. Que esto no, no, es muy raro, no es normal, no es normal. Que haya tanta variación. Sí, pero que coincidan todos en la misma clase, a la vez. Entonces, fijaros la desviación, la voy a calcular, ¿vale? Que borra esto. Y ahora ustedes lo copiáis. Para calcular el promedio solo tenéis que poner, igual, promedio, la media, abre paréntesis, seleccionáis, y cerráis. Y ya está. Y para calcular la desviación típica se llama des, punto, no, des, esta. No, des, esta. Esta. ¿Vale? Des, esta, y seleccionáis los datos. Y los cerráis, y ya está. No, voy a poner multicoma. Ya está. Y ahora, mi flojera es tal que yo puedo copiar la fórmula, control C, bueno, puedo copiar las dos a la vez. Control C, control V. ¿Lo ves? Y ya me calcula la... Fijaros que la media es la misma, pero la división de una es 3 centímetros, 4 centímetros, y la otra es casi 14 centímetros. No, ahora la pongo. Si lo voy a dejar. ¿Para la altura de eso? Sí, espérate. Mira, cuando tengáis que hacer el examen, que os lo voy a poner, ¿qué día? ¿Qué día voy a poner el examen? Sí, la semana que viene. Claro. De la manera. El jueves, os he dicho. El jueves no tenemos claro, ¿no? Bueno, no tenemos jueves. No tenemos jueves, por lo horrible. No tenemos jueves, el jueves tiene el examen, yo no digo nada. No, que no tenemos jueves. No, el jueves. El viernes para recuperar, ¿qué tiene que recuperar? ¿Ya? ¿Ya habéis terminado? ¿Ya habéis terminado? Vale, a ver si puedo terminar. Si le dais a vista, no, en fórmula, muestra fórmula. Y os sale la fórmula. Entonces yo os voy a dejar que lo copiéis, luego os quito y os pongo la fórmula, ¿vale? Y os sale la fórmula.